Noticias de Inmigración de la Semana Muy buen día, saludos desde Montreal, Canadá. Gracias por seguir en este espacio noticioso de CI Canadá, con los hechos más importantes en el ámbito migratorio de este país. Estos son los titulares. Se presentan importantes reformas al sistema de asilo canadiense. Ministro de Inmigración Quebec anuncia que podría aumentar el número de inmigrantes a partir del 2020. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Bienvenidos a este análisis de noticias que con mucho gusto hace para usted Jesús Hernández, director general de CI Canadá, consultor reglamentado en Inmigración, Canadá y Quebec. Buen día, Jesús. Hola, ¿cómo estás, Wendy? Bueno, pues vamos a comentar las noticias que nos tienen de las actualidades en inmigración. Y vayamos directo a nuestra primera noticia en una forma que muchos han tachado de oculta, el gobierno canadiense introdujo un pequeño pero muy significativo cambio a los reglamentos para procesar una solicitud de refugio. Mucho se ha hablado de eso en la última semana, Jesús. Así es, Wendy. Este cambio que se encuentra en las 390 páginas sobre el Omnibus, que es decir, la cuestión de la propuesta económica que se va a hacer propuesta para el 2019, ahí hay dos pequeños párrafos en la cual dice que el gobierno pretende que no todas las personas que vienen, sobre todo en la frontera hacia Canadá, van a pedir el refugio. Esa es una presión que el gobierno federal ha tenido en cuanto a que los extranjeros que vienen a pedir refugios atravesan la frontera como Juan en su casa y nadie les dice nada y finalmente tienen servicios como cualquier otra persona y el gobierno dice, bueno, pues hay que hacer algo para detener. Y una manera de detener es una de las primeras regulaciones que es que las personas que ya han pedido refugio en otro país, aún no se sabe qué países son, pero me imagino que son países a proteger. Por ejemplo, que se ha pedido refugio en Estados Unidos, ha pedido refugio en Europa o en otro país. Yo no creería que sería, por ejemplo, un colombiano que pidió refugio en Ecuador, por ejemplo. Posiblemente no, que un centroamericano pidió refugio en México y ahora venga acá. Aún no se sabe, pero si aparecieron en la lista ya sabríamos claramente cómo es. Lo cierto es que el mensaje ya se lo estamos pasando. Si usted pidió refugio en otro país, posiblemente, si entra en vigor este acuerdo, ya no podría pedir refugio en Canadá por el simple hecho de pedir otra protección en otro país. A tu parecer, Jesús, ¿qué es lo más importante que contempla este cambio? Bueno, este cambio corresponde sobre todo a que ha habido un gran flujo de inmigrantes, de refugiados, sobre todo, y que, bueno, en general, por la frontera desde el año pasado, han atravesado más de 3.510 personas que han pedido refugio. Pero, en este caso, los cambios que se están haciendo van, sobre todo, a tratar de regular y, sobre todo, de ver la forma en poder casi, casi, yo les diría claramente, impedir que las personas vengan a pedir protección. Claro, hay una gran petición por las asociaciones, por abogados, que esto realmente no corresponde a las políticas de la propia naturaleza de la Carta de Libertades y Derechos Canadienses. No corresponde a nada en cuanto a las políticas internacionales. Claramente es una situación apolítica en cuanto a la opinión canadiense, pues, bueno, quiere hacer algo para impedir esto. Pero, bueno, en fin, por el momento, el gobierno que está liberal es una, digamos, entre comillas, una ventaja, porque, bueno, no cede tan fácil a las presiones de las personas del Partido Conservador. Pero, en fin, es simplemente una política más de poder lograr esto. También otra cuestión quiere hacer reglamentar a todas las personas, porque hay un gran tráfico de personas en ese sentido. Es decir, personas que sin ninguna licencia o reglamentación o una cuestión ética van a atravesar personas y eso está, se van a duplicar las multas a las personas que hayan este tipo de servicios. De hecho, hace unos 15 días, tuvieron una persona que se dedicaba a decirles, bueno, venga a Canadá, atraviese por aquí, y el hecho de inducir a alguien a que haga una tramitación ilegal y, sobre todo, que lo hace de manera, digamos, sin ningún escrúpulo, pues, bueno, eso está cobrando. En su caso, ha hecho que el gobierno ahorita, esas medidas que van a entrar en vigor, van a ser más para proteger a este tipo de personas vulnerables. Seguramente seguirán generándose noticias sobre este tema, Jesús. Vamos a nuestra siguiente noticia. Luego de haber anunciado una reducción del 20% de la inmigración para el 2019, el ministro Simón Yolín Barret declaró que un incremento gradúa en la inmigración podría empezar incluso a partir del próximo año. ¿Será resultado de las fuertes críticas que han recibido desde el anuncio de esa reducción, Jesús? Realmente no, Wendy. Realmente esto ya, cuando tengo la oportunidad de hablar con mis clientes, les manifesté claramente que este 2019 va a estar cerrado y posiblemente el próximo año va a comenzar a abrirse más la cuestión de la invitación a nuevos candidatos. Ciertamente que este tipo de invitaciones que está planeada desde el 2020 al 2022 posiblemente corresponderá, sobre todo, a la cuestión de las personas que tengan la facilidad de la integración de trabajo. O sea, no significa que una persona que tenga los números de puntos para calificar va a poder entrar, sino que va a ser sobre todo bajo la invitación. Y la invitación, pues, no tengo una bolita de cristal, pero básicamente va a ser los altos niveles de francización o una posibilidad de empleo. Y, bueno, estos niveles no tienen otra opción más que se van a incrementar. La carta que tiene el gobierno bajo la manga es que la mayoría de sus nuevos emigrantes los está enfocando hacia los estudiantes internacionales. Gracias por tus comentarios tan acertados y análisis, Jesús. Y gracias a usted por vernos. No se pierdan nuestras emisiones de Visas Hoy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra transmisión en vivo, dos sábados al mes, en nuestro segmento CI Responde. Por favor, no olvide darnos like ahora mismo y suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Nos despedimos de usted. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.